Compañeros, amigos, seguidores de Alas Cortadas, muchas gracias, donde quiera que se encuentren, como están todos por allá, un abrazo. Y bien, pues, ¿qué nos trae al tintero el día de hoy? Bueno, pues, eh, pues, Loretito, Loretito de Mola, aquí en W Radio. ¿Cuántas veces, queridos compañeros, cuántas veces hemos corregido la plana, eh? ¿Cuántas veces hemos dicho que en la antigüedad, allá por el 2011? Bueno, empezando desde el 2010, ¿verdad? Empezando desde el 2010, 2011, 2012, los medios de comunicación, este, pues, una de dos, o no hablaban bien del tema de, de, de mexicana de aviación, o se burlaban, se burlaban de nosotros, este, no decían bien la información. Esto se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y, y, bueno, pues, ayer escuchamos, ayer escuchamos un audio, que seguramente ustedes, ustedes ya lo escucharon, de Loretito. La verdad es que está muy, sí está chistoso, sí da risa. Lo vamos a poner aquí, no vamos a poner mucho, porque, pues, ustedes saben, nos pueden censurar nuestro video, y es muy importante que, pues, que se escuche lo que vamos a decir, y, este, y no queremos que no los quiten. Entonces, eh, bueno, pues, eh, ahí les va un poquito, un poquito, menos de un minutito, estaremos, eh, viendo esto, eh, y, 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 y comentamos, ¿no? Comentamos, y les arreglamos, ahora sí, que les corregimos la plana, a estos chayoteros. A ver, vamos a ver. ¡Ya llegó el duende! Aquí seguimos, mi Charlie, en cabina de W Radio, más puestos que un calcetín para seguirle dando la información. Ay, no, no quiso, no quiso, eh, ay, ay, bueno, bueno, hablan, hablan de lo, de la línea aérea, ¿no? Hablan, hablan de que hubo un audio filtrado, ¿sí? Ahí, eh, el duende, eh, hacen tres personajes. Uno de una sobrecargo, eh, que, que es este, el doctor Gatell. Y, eh, y luego, eh, también el piloto. Y así, ¿no? Así, ¿no? Así se, 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 se ríen. Está muy chistoso, realmente, a mí sí, sí, sí me hizo reír. Pero el fondo de las cosas, queridos compañeros, a ver, vamos a ver si, si entra, a ver, vamos a ver. No, no entra. Creo que no tengo buen internet. Pero bueno, ok, escúchenlo, váyanse a W Radio y escúchenlo para, eh, que ustedes, eh, lo escuchen, que sepan de lo que están hablando. Realmente hablan, hablan de, de, de la línea aérea. De, de la línea aérea. Y bueno, pues yo, la verdad es que voy a dar mi opinión, voy a dar mi opinión de la, de la línea aérea. Eh, miren compañeros, en tiempos pasados, en tiempos pasados, cuando, eh, no se nos hacía caso, cuando no se veía nuestro tema, que era lo que decíamos, que qué barbaridad, que no se veía nuestro tema, que no se arreglaban las cosas, ¿no? Y ahora que hay apertura del gobierno federal de AMLO, este, también criticamos, también criticamos. Y digo criticamos, porque yo también a veces, sí, este, sí lo critico. Aunque me digan que no lo critico, sí lo critico. Sí lo critico, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas. Así es, compañeros, aunque me digan que soy AMLOver, sí, 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 soy AMLOver, estoy de acuerdo en muchas cosas de Andrés Manuel López Obrador, de nuestro presidente. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en muchas cosas, sobre todo en aquellos funcionarios, funcionarios que, 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 que siguen de las, eh, administraciones pasadas, sí, pero bueno, ese no es el punto, el punto es, el punto es, el punto es, como lo hemos repetido, la mala información, el que se copie y el que se pegue. Efectivamente, como dice Lore, Tito, y, eh, este personaje de W Radio, efectivamente se filtró un audio, sí, se filtró un audio de la nueva línea aérea. Y, este, y, bueno, a partir de ahí han venido un montón, un montón de cosas, sí, mucha información errónea, compañeros, errónea, transquiversada, mañosa. Y, este, y, este, y yo, ahora sí que, como miembro de una cooperativa, no puedo decir más, porque hay una cosa que se llama confidencialidad, sí. Entonces, no voy a decir más, de hecho, eh, eh, pues, si quiero seguir en la cooperativa, no puedo, no puedo decir más, pero sí puedo decir, compañeros, puedo decir una lista de, 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 puedo decir en cada, cada punto, sí, que los que quieran saber más, es mejor que vayan directamente al INAES, al INAES. Y, ahí, ahora sí que, les van a dar información, sí, ahí está el módulo de información en el INAES. En el INAES ni siquiera tengo por qué dar los teléfonos de aquellos compañeros, sí, representantes, representantes de cada uno de los grupos, de cada uno de las cooperativas, porque hay que enfatizarlo. ¿Eran, o son, miren, ya están ladrando los perros, fíjense nada más, ya empiezan a ladrar los perros, y cuando están ladrando los perros, es que estoy diciendo la verdad, ¿a poco no? ¿Eh? Es mejor que se vaya directamente al INAES. ¿Qué pasó, Guise? Es que, es la verdad, o sea, si están ladrando los perros, es que tenemos razón, es que tenemos razón en manifestarnos. Aquí lo escribí, voy a decir cada uno de los puntos, porque también, 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 ayer escuchamos a Jimena Garmendia, volvemos otra vez a Jimena Garmendia, y directamente, este, le decimos a Jimena Garmendia, que, este, para poder dar una información, este, Jimena, este, sería bueno, y, y, bueno, no nada más a Jimena, sino también a aquellos, aquellos periodistas, que escriben en, 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 a 21, volvemos a, a lo mismo, a Transponder 1200, al Excelsior, a los youtubers, porque también hay youtubers como Nacho, este, del Chapucero, como Sin Censura, como Meme Yamel, como, este, mexicano en Bélgica, este, como, bueno, con, bueno, todos, 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 que investiguen, que se metan a investigar, o sea, a ver, se está hablando de una cooperativa, sí, que quieren hacer, porque hay dos cooperativas, ¿eh?, bueno, ¿cuántas cooperativas hay?, hay una cooperativa de carga, hay una cooperativa de agencia de viajes, hay una cooperativa de, de, de chartera, también hay una cooperativa de la JOTATIM, ¿sí?, que la verdad es que yo, eh, pues, lo veo bastante lejano, porque, aunque Jimena Garmendía diga que sí se puede hacer, bueno, sí se puede hacer, pero, a ver, ¿de dónde sacan el dinero?, porque ellos quieren hacer su cooperativa con los bienes de Mexicana, y, pues, no se puede, están en litigio, al menos que, que ellos nos quieran convencer, ¿verdad?, de hacer su cooperativa, entonces, queridos compañeros, este, ¿cuántas cooperativas hay?, hay cinco cooperativas, hay cinco cooperativas con esta cooperativa de la nueva línea aérea, ¿sí?, entonces, este, eh, porque no es lo mismo, no es lo mismo, y, 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 y hay que diferenciarlo, de hecho, le íbamos a escribir a Jimena Garmendía en su sobrecargo informa, pero la verdad es que ya era muy tarde, este, no es lo mismo una cooperativa que un sindicato, hay diferentes términos, y tiene una, eh, eh, una diferencia abismal, Jimena, tiene una diferencia abismal, porque, te voy a decir una cosa, es lo único que te voy a decir, porque tienes que ir a investigar, y si quieres saber más, pues, métete a la cooperativa, caray, métete, Jimena, en cambio, estás, hable, y hable, y hable, y hable, y no tienes la información correcta, mal informas, no es lo mismo una cooperativa que una, eh, que una, que un sindicato, hasta ya no sé ni qué decir, es tanto de verdad lo que dices, que investiga, investiga por qué una persona como Claudia Quijas, como Víctor Núñez, pueden entrar a una cooperativa como la línea aérea, te voy a decir una cosa, ellos tienen todo el derecho de entrar, eh, ellos tienen todo el derecho de entrar por el simple hecho de ser empleados de mexicana, sí, y hay una cosa, como en el sindicato, sí, que se vota, y todos en asamblea, por mayoría, votaron, en la cooperativa en la que están, ni siquiera voy a saber, a decir en qué cooperativa están, pero, este, todos votaron, todos, todos votaron en mayoría, a favor de que entraran, que entrara Marco Calva y algunos pilotos que también están ahí, que son representantes sindicales, están en todo su derecho de entrar, Jimena, aunque nosotros nos pongamos de pelos de punta, sí, de pelos de punta, de estos pelos, y no querramos, ellos pueden entrar, ahora bien, todos los trabajadores de mexicana, eso es lo bueno de esta línea aérea que quieren hacer, todos, incluyendo a los jubilados, sin excepción pueden entrar, ahora hay un detalle, si los cooperativistas deciden hacer un reglamento que diga que los empleados, sí, o los cooperativistas, porque puede haber empleados, vuelvo a repetirlo, es que hay que irse a la ley de cooperativas, sí, hay que irse a la ley para saber cómo entran, pues, cómo entran a través de un reglamento, un reglamento, sí, un reglamento que va a poner el inversionista, sí, el que va a poner el dinero, y la cooperativa, por eso se le llama una cooperativa híbrida o mixta, porque eso de híbrida, pues, lo empezaron a decir, pero también se puede decir una cooperativa mixta, sí, si no estoy equivocada, porque también es eso, que hay que irse a investigar, sí, entonces, este, la mala información, la mala información que se da, es eso, que no saben los periodistas lo que es, y dijo hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo otra vez, que hay que esperar la información que va a dar Olga Sánchez Cordero, de la SEGO, y el ingeniero Arganis, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque hay mucho, mucha información de Radio Pasillo, de hecho, en la cooperativa me dijeron que yo estaba dando información, sí, y no, la verdad es que yo no he dado ningún papel, no he dado ningún documento, no he dicho nada que no se haya dicho antes del 30 del mes pasado, entonces, vámonos con la información que se virtió en ese audio, y este, y que no fui yo, porque fue una persona anónima, no fui yo, no, nada de nada de eso, entonces, con eso se han ido todos los medios de comunicación, entonces, desde aquí, desde aquí, yo les digo, quien quiera entrar a la cooperativa de la línea aérea, es que es muy sensible, muy sensible este tema de la nueva línea aérea, porque fíjense nada más, a cualquiera que tú le preguntaras, ¿verdad?, a cualquiera que tú le preguntaras de la línea aérea que quiere hacer el presidente, o este gobierno, pues es obvio que cualquiera de nosotros, como mexicanos, como empleados, pues quisiéramos, quisiéramos que volviera mexicana de aviación, hasta voy a llorar, porque todos quisiéramos tener la mexicana de aviación, que teníamos, con todos sus aviones, con todos sus paquetes, quien no recuerda el BTP, quien no recuerda al Capitán Turbina, ¿no?, la verdad es eso, queridos compañeros, que todos, y se lo digo al presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nosotros no pedimos una... Caray, hermano, caray, mire, escuche, tú sabes que yo soy de la vieja guardia, de comprar el periódico, sé que mucha gente ya, pues lo prefieren en la versión digital de los diarios, yo tengo en mis manos, aquí, el diario Reforma Charly, porque lo estaba pues ojeando en la mañana, sabes que acostumbro tomarme mi café, irme al ala oeste del castillo, pues, es precioso, es precioso, tiene usted esa chimenea ahí preciosa, con esos cojincitos ahí abajo de la chimenea, que son comodísimos, no, son más divinos, sí, los cojines ahí son muy, muy buenos, de buena calidad, buena calidad, tremendo, tremendo. Este es el audio, el audio de Loret de Mola, queridos compañeros, este es el audio de Loret de Mola, apenas salió, y bueno, miren cómo hablan, miren cómo hablan, miren cómo se burlan, se burlan, de lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, pues, ustedes saben que ya hay Banco del Bienestar, ya hay Gas del Bienestar, este, hay muchas cosas del bienestar, o sea, es que criticarlo a toda costa, entonces, ahora lo están criticando con lo de la nueva línea aérea, y hacen un sketch, ¿sí? Hacen un sketch de la nueva línea aérea, le sale bien, le sale bien, pero no tienen la información correcta, ¿sí? Es del audio, es del audio que se filtró, y pues, a mí me duele, queridos compañeros, porque, de algo, de algo que se está haciendo bien, se burlan, y entonces, pues, es una cosa muy sensible, una cosa muy sensible, porque, pues, es una línea aérea que va a dar trabajo, ¿no? Que va a dar, este, empleo a los que nos quedamos sin empleo, tal vez muchos no regresemos como yo, como Jimena dice, no regresemos como sobrecargos, pero, este, podemos hacer otras cosas, ¿no? En la línea aérea, no sé, estar, este, no sé, quien haya estudiado contabilidad, puede, después de, 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 de lo que sucedió, bueno, pues, algunos ya tienen otras carreras, y es lo que quiere hacer el gobierno, ¿sí? Es lo que quiere hacer este gobierno, ¿sí? le quiere dar empleo a todos, sin excepción, y él nunca, ellos, ¿sí? Nunca han dicho que no van a aceptar a los jubilados, habrá jubilados que todavía tienen la edad de entrar, ¿sí? y no está diciendo, ¿sí? Todos pueden entrar, hasta en un futuro, pues, probablemente podrían entrar de otras líneas aéreas que efectivamente las, 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 las quitaron. Entonces, es poner en la mesa, ¿sí? Una línea aérea, y como les decía, este, ¿qué les estaba diciendo? Ya hasta se me olvidó, son tantas cosas, tantos chismes, tanta, cosa como se maneja, que, este, es lo mismo que pasa con el tema, de que desvirtuaron todo con el proyecto de Iván Barona Ramírez, también está su proyecto, su proyecto que vino desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y, y que no lo queremos dejar de lado, queridos compañeros, no lo queremos dejar de lado, les estaba diciendo, ya me acordé, les estaba diciendo, de, de, de que queríamos una mexicana grande, una mexicana digna, ¿sí? Una, una línea aérea que en verdad dé trabajo, ¿sí? Y que ayude a la población, que ayude a que vengan, el meollo del asunto es, que abrieron los cielos, queridos compañeros, pueden entrar aviones de otros países, llevarse ahora sí, que como decíamos, llevarse el pasaje, ¿sí? Llevarse la entrada de divisas, de dinero, ¿sí? Y llevárselo, no sé, a Estados Unidos, porque hay empresas, hasta, les han dado permisos, concesiones, y todo, a líneas aéreas, de todo el mundo, entonces, eso es lo que vamos a defender, eso es lo que yo le critico a Andrés Manuel, y a todos los funcionarios que están ahí, que hay que ver, que abrieron los cielos, y que estamos en una categoría dos, siendo que estábamos en una categoría privilegiada, número uno, ¿sí? Y que nosotros poníamos las reglas, y entonces abrieron los cielos, y todas las líneas aéreas, pueden entrar, salir, pasar por su casa, por aquí, sin, así, sin ninguna regla, ayer estuvimos hablando, con lo que escribió, Rosario Avilés, que efectivamente, necesitan, reglas, ¿sí? También Jimena Garmendi, estaba criticando, al gobierno, porque, abrió una convocatoria, de parte de la Guardia Nacional, en donde, pues, se están solicitando, sobrecargos, y están solicitando pilotos, ¿cuál es el problema, sí? Si vamos a tener, muchísimas, muchísimos aviones, muchísimo trabajo, a ver, a ver, a ver, yo digo, sí, cuando se abrió, cuando se abrió, la, la aviación comercial, vámonos al pasado, ¿no? vámonos al pasado, cuando se abrió, la aviación comercial, pues, empezaron a contratar, militares, los pilotos, eran militares, y se fueron, al área comercial, bueno, pues, ahora, estaría sucediendo, lo mismo, con la Guardia Nacional, con la Guardia Nacional, pilotos, sobrecargos, que no tienen trabajo, pues, entonces, se van a ir, allá, a la Guardia Nacional, ¿cuál es el problema? yo no le veo ningún problema, yo le veo, una apertura, de este gobierno, y entonces, bueno, pues, se están burlando, se están burlando, de las cooperativas, se están burlando, de la línea aérea, se están burlando, de Iván Barona, y su BF International, Mining Traders, de todo, de todo, se burlan, de todo, se burlan, de todo lo que se esté haciendo, antes no se hacía, y criticaban, o criticábamos, y ahora, que se está haciendo, que hay apertura, de este gobierno, que está viendo, por los empleados, de Mexicana, de Interjet, de todas esas líneas aéreas, de Adiaxia, de Abiaxia, de Abiaxa, de Alegro, de Alma, de Aerocalifornia, todos ellos, todas esas líneas aéreas, que se quedaron, pues, en el limbo, ahora, seguir criticándolo, mejor decir, que se está trabajando, por una aviación, se va a regular, se van a poner reglas, se va a organizar, y en cambio, aquí está Loretito, criticando, sí, 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 a la bruja, le gusta mucho, este, irse a sentar, esos cojines, no hombre, le encanta, le encantan ahí, tumbar ahí, tumbarse ahí, un rato, echarse una, pero, copa, y un, nada más, he estado yo, con ella y Charlie, no sé por qué, que no sé, sí, sí, pero, me ha contado, pues, ya, ya me ha dicho, no, necesito, aquí, bueno, también, la cosa es que, bueno, vayan a ver el audio, el audio de Loretito, en donde habla, en donde habla, que llegan, que llegan al avión, a la línea del bienestar, los recibe el sobrecargo, es que sí, la verdad, es que sí, está muy chistoso, sí, sí, está muy chistoso, lo hicieron bien, lo hicieron bien, de la línea del bienestar, va a estar muy difícil, va a estar muy difícil, esta línea aérea, porque, pues, desde el principio, miren, o sea, los están criticando, pero, pues, hay que echarle ganas, ¿no? Podemos participar, compañeros, eso es lo que yo digo, podemos participar, no es mexicana, definitivamente no es mexicana, pero, pues, podemos enviar, podemos enviar, pues, nuestra solicitud, y nos van a invitar, yo los invito, yo los invito, a que, a que primero, no, a ver, lo hablo, lo hablo sincero, directo, como amiga, como en la cooperativa, me dijeron, ¿no? Los de, los del INAES, nos dijeron, inviten a los compañeros, en buena onda, ahora sí, que en buena onda, compañeros, vamos, vamos a cooperar, que se vea, ¿no? y cuando a Iván, cuando a Iván Varona, le digan el sí, ya Andrés Manuel, por favor, ya dale el sí, a todos esos funcionarios, ya dejen de estar, eh, bloqueando, dejen entrar a Iván, a los sindicatos, saben perfectamente, que Iván Varona, tiene todo para volver a tener esa línea aérea grande, digna, ¿no? como mexicana, este, porque tiene todas las capacidades, por eso es muy importante, queridos compañeros, decirle a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? al gobierno más bien, porque Andrés, pues, está muy ocupado, Andrés Manuel López Obrador, está muy, muy ocupado, porque no puede estar en un escritorio, ¿verdad? recibiendo todas las quejas, pero sí decirles, que necesitamos, pues, profesionalismo, ¿sí? y ya que se, que dejen pasar a Iván, que dejen pasar, a Iván, con todas sus capacidades, administrativa, administrativa, técnica, operativa, financiera, porque son cuatro las capacidades que tiene que cumplir una línea aérea, ¿sí? para poder, este, volar, entonces, la cooperativa, esta que quieren hacer, de la nueva línea aérea, y todas las otras cooperativitas, ¿sí? necesitan tener, las cuatro capacidades, también, y la cooperativa, de la J Team, también, tendría, que tener, estas cuatro capacidades, por eso, los de la J Team, se quieren ver muy mañosos, de que si les damos, de que si les damos, este, el sí, de los bienes de Mexicana, pero miren, cuernos, no les vamos a dar eso, porque no, se puede, Jimena, Jimena Garmendia, ponte, ahora sí, que estudiar, no se puede hacer, la cooperativa, de la J Team, hay que tenerlo, bien claro, ¿sí? Si el gobierno, va a hacer, una línea aérea, nueva, es porque, posiblemente, sí tenga, las cuatro capacidades, ¿sí? Y bueno, pues si se puede hacer, esta cooperativita, pues que la dejen pasar, y el gobierno, tiene todo, el derecho, de hacer, esto, y también, el gobierno, tiene todo, el derecho, de aceptar, a Iván Barona, y BF International, Mining Traders, todos, el gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, no hay, discriminación, a ningún, inversionista, que tenga, un proyecto, entonces, ahí, ahí está, ahora bien, ya para terminar, este video, fíjense, como número, uno, les digo, para terminar, no te dejes llevar, por lo que diga, radiopasillo, me refiero, a Loretito, me refiero, a Jimena Garmendi, a todos los periódicos, que están diciendo, que ellos, ellos, tienen la información, información, ¿cuál información? es puro radiopasillo, puro chisme, porque el periódico Reforma, es súper, súper chismoso, no te dejes llevar, por los comentarios, en contra, como los de los sindicatos, porque ahí tenemos, a gente de los sindicatos, sobre todo, de Santas, ahí tienen, a Arturo Campo, ¿no? Que, que pone las notas, ¿sí? Que pone notas, en perjuicio, de este gobierno, entonces, miren, a ver, dice, no te dejes llevar, por lo que digan, algún otro medio, chayotero, que se burle, o que diga, que alguien anónimo, se lo dijo, y tú tienes deseos, de entrar, envía tu solicitud, a, ahí les va el correo, ¿eh? A, cdcasa, o cdcoca, o cdcharly, solís, el apellido, solís, arroba, inaes.gov.mx, como número dos, todos los empleados, son bienvenidos, a la nueva línea aérea, de todas las áreas, ahorita, no hay restricciones, para entrar, manda tu solicitud, a, cdcasa, solís, arroba, inaes.gov.mx, como número tres, je, 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 las notas, que salen, en los medios masivos, no tienen la información, completa, y la única manera, de que sepas, es entrando, enviando personalmente, tu correo, a, csolis, arroba, inaes.gov.mx, como número cuatro, tenemos, lo único, que sí, te podemos decir, que no es lo mismo, un sindicato, que una cooperativa, lo que, los que deciden, son los miembros, de la cooperativa, y la entrada, es voluntaria, y libre, así que, envía, tu correo, a, csolis, arroba, inaes.gov.mx, como número cinco, tenemos, la línea aérea, nueva, no tiene nada, que ver, con mexicana, de aviación, es una cosa, aparte, no es para pagarte tu liquidación, ni tampoco puede llevar el nombre, ni adjudicarse los bienes, ni nada de eso, esto es borrón y cuenta nueva, así que, si quieres entrar, tienes que hacerlo de manera personal, manda tu correo a, csolis, arroba, inaes.gov.mx, como número seis, esta línea aérea, es un plan, para de alguna manera, resarcir el daño, que se nos hizo, es un proyecto, de modelo de negocio, en el que los trabajadores, tienen participación, si deseas entrar, manda tu correo, a, csolis, arroba, inaes.gov.mx, y como último, tenemos, el punto siete, para más información, sería mejor, que, enviaras un correo, a, csolis, arroba, inaes.gov.mx, entonces, compañeros, esa es la información real, no la que tiene, este, idiota, y lo voy a decir así, porque nunca me ha caído bien, Loretito, ¿sí? Lo recuerdo perfectamente, una vez que lo atendí, ahí en Mexicana de Aviación, yo como sobrecargo, y es un pedante de primera, eh, ni siquiera, ni siquiera, le dio la cara a la sobrecargo, ¿quién era la sobrecargo? Yo, le estoy diciendo a Loretito, buenas tardes, señor, ¿qué desea de tomar? y ¿saben qué me hizo? Muy grosero el güey, ahora sí que, güey, se voltea, así, así, porque iba, en el pasillo, se voltea, a ver a la persona, que estaba al lado de él, para que esa persona, dile, así, casi, así le dice, dile que quiere un refresco, y entonces, el güey ese, me dice, señorita, ¿qué quiere una coca? Bueno, no sé si tomó coca, o qué tomó, pero así, de plano, compañeros, entonces, a mí no me cae bien, este, Loretito, a ver, vamos a ver, y ya para terminar, estaba yo, pues leyendo, leyendo los periódicos, te decía que me topé con el diario Reforma, porque antes de que comenzara la mañanera, pues me puse a leer, me puse a veces, acostumbró, yo verla, pues, para ver, no, las mentiras que hay, me gusta, lo tomo como programa de comedia, hace cuentas, las mentiras de Lurian, es correcto, sí, 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 entonces, pues que me encuentro con, con esto, Charly, antes de empezar la mañanera, resulta que Charly, a ver, sabemos que tenemos ya, el Instituto del Bienestar, Gas Bienestar, Gas Bienestar, sí, claro, sí, claro, porque no, ahora podríamos tener, Aerolíneas Bienestar, ¿cómo no? Sí, Charly, sí, 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 así, como lo escuchas, ya ves que apenas hace dos meses, se anunció esto del Gas Bienestar, Charly, ahí la dejo, ahí la dejo, van a seguir, y seguir, y seguir, y seguir, burlándose, burlándose, está chistoso, compañeros, como les digo, está chistoso, pero, qué afán, de estar, de estarle, o sea, ellos ganan muchísimo, dinero, estos medios de comunicación, ganan mucho dinero, les pagan muchísimo dinero, para estarse burlando, y desprestigiar a este gobierno, que efectivamente está haciendo el trabajo, que Peña Nieto no hizo, que Calderón no hizo, sí, y que Fox, se encargó, de ser partícipe, de un fraude maquinado, como el de Mexicana, y bueno, pues, ya me voy, compañeros, ya me voy, para comercializar, bueno, once años después, de la quiebra, de Mexicana, de aviación, de que dejó de volar, dejó de, tener operaciones, el gobierno federal, pretende lanzar, una nueva, aerolínea, de pasajeros, con los que eran, trabajadores, de la extinta, mexicana, de aviación, y juntándose, con algunos, empresarios, e inversionistas, y juntos, Gracias.